Y esta semana el mundo entero volvió los ojos hacia Venezuela. Sorprendió por un enorme y repentino estallido social que causó varios centenares de muertos. Ejemplo de orden y democracia en nuestro continente, en ese país se vio de pronto envuelto en una ola de violencia que tras varios días mantiene varios puntos sin sofocar. El desencadenante fue un paquete de medidas económicas. Esto es un shock en términos ortodoxos que posibilitará a Venezuela el acceso a un préstamo de aproximadamente 4.300 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué pasó realmente en Caracas esta semana? ¿Y qué puede ocurrir en los días próximos? Alejandro Guerrero estuvo allí y obtuvo un impresionante testimonio sobre lo ocurrido. Veamos. Esta semana, los ojos del mundo entero se centraron en Venezuela para sorprenderse de la forma como una pacífica y floreciente nación puede convertirse de la noche a la mañana en un torbellino de terror y destrucción, de rebelión descontrolada de las masas y escenario de una tragedia que dejará profunda huella en este país. Un conjunto de medidas económicas, impuestas por un gobierno que no calculó la reacción de la gente, desató en esta nación de 18 millones de habitantes, exportadora de petróleo y gobernada por un régimen democrático, dos días de furia descontrolada de la población. El 2 de febrero de este año, Carlos Andrés Pérez, líder del partido Acción Democrática de Venezuela, asumió el mando supremo de la nación. Es la segunda vez que Pérez era elegido presidente. De inmediato, el nuevo jefe de estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar las finanzas del país. Sobre todo para conseguir financiamiento internacional, para cumplir con el pago de la deuda externa de Venezuela, que asciende a 32 mil millones de dólares. El 16 de febrero, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis. El paquete económico duplicaba el precio de la gasolina, ubicándolo a 7 centavos de dólar el litro. Se elevaban las tasas de interés bancario al 28% y se duplicaba el precio del pasaje urbano. Con el alza del precio de la gasolina, muchos productos de la canasta familiar doblaban automáticamente sus precios, pero el gobierno llamaba a la comprensión de los venezolanos. Si escogiera la vía fácil de eludir las dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad frente a la cual todos los venezolanos tendrán una actitud de positiva comprensión, si nos convocamos, como lo hago ahora, para conformar un país capaz de sustentarse sobre sus propios pies. Este es el salón donde sesiona el Consejo de Ministros de la República de Venezuela. En este recinto, el jueves 16 de febrero, el gobierno acordó aplicar el paquete de medidas económicas destinadas a corregir la economía del país. En ese momento, nadie sabía la repercusión que estas medidas habrían de tener en la población. Los primeros días después del paquetazo pasaron lentamente, sin mayor reacción por parte del público. Sin embargo, el malestar comenzaba a crecer entre la gente y las primeras pintas contra el gobierno aparecieron en las paredes de los barrios marginales. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de los cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. ... ... ¡Vamos! ¡No voy! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, que se fue una��ción! ¡ evolution! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rompían vidrieras con las manos y arrebataban comida y artículos diversos de las tiendas. Miles de puertas fueron rotas y destrozadas las ventanas de los negocios para permitir el paso de las hordas de saqueadores que en cuestión de minutos arrasaban con un almacén o un supermercado. Antes de que la policía pudiera reaccionar, cientos de tiendas ya habían sido saqueadas. Sintomáticamente, la gente no entró a robar en joyerías ni casas de cambio. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, de ropa, de zapatos, de artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad, los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio, la policía no detenía a los ladrones. Se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial. Al atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. Cuatro mil soldados de infantería, apoyados por tanquetas tijeras, fueron enviados por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar a la turba enardecida por el saqueo fácil. Entonces los soldados comenzaron a disparar. Los primeros grupos de soldados se ubicaron en las faldas de los cerros, para evitar que la gente siguiera bajando a sumarse al saqueo. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a la turba en 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 la turba. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a la turba en 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 la turba. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a la turba en 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 la turba. En la turba 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 en ¡Aranca ahora, arranca ahora! Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. La morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a los heridos. La locura colectiva llegaba a su fin. Empezaba el llanto de los que habían perdido familiares y amigos y la desesperación de buscar a los desaparecidos. Las patrullas del ejército comenzaron entonces a allanar casas en los barrios marginales en busca de la mercadería robada y a arrestar a los sospechosos de haber participado en el saqueo. Lo que estamos viendo es una muestra de la violencia que sacudió a la ciudad de Caracas en los primeros días de la semana que ha terminado. Este local, que está totalmente destruido, incendiado, arrasado, era un gran almacén donde había una gran cantidad de productos alimenticios, así como también artículos para el hogar. Todo esto se ha derrumbado a raíz del incendio que provocaron los saqueadores cuando ingresaron violentamente bajando desde los cerros para apropiarse de los bienes, de los artículos que había en este lugar. En la parte superior de este almacén también vivían familias, había pequeñas casas de departamentos. La gente que vivía en ese lugar, muchos de ellos murieron a causa del incendio y otros no pudieron escapar a tiempo cuando se derrumbaba este edificio que era viejo, pero que contenía muchos, muchos bienes de valor. Todo se ha venido abajo. Y era la impresión de que esto hubiera sido bombardeado, destruido, específicamente por algún tipo de armas pesadas. Sin embargo, es solamente resultado del pillaje, de la acción vandálica, de la gente que el día lunes y martes bajó desde los cerros para desencadenar su furia en Caracas, la capital de Venezuela. En unos instantes volvemos con la segunda parte de este reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, sobre lo ocurrido esta semana en Caracas. Volvemos. Y ahora sí, continuemos viendo el reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, con la cámara de Carlos Mauriola, sobre la violencia social que sacude Venezuela y en el que, en una verdadera primicia, nuestro reportero logró declaraciones exclusivas del presidente Carlos Andrés Pérez sobre lo ocurrido en su país. Cuando volvió la calma, la ciudad se enfrentó a dos fenómenos desconocidos hasta entonces. La falta casi total de alimentos y el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Desde las primeras horas de la mañana, miles de venezolanos se congregan frente a los supermercados y tiendas de Caracas haciendo cola para comprar productos alimenticios. Esta es una situación totalmente nueva para la población de esta ciudad que casi nunca ha estado acostumbrada a hacer cola para comprar alimentos, pero es una muestra del grave desabastecimiento que sufre la ciudad desde los desmanes ocurridos en los primeros días de la semana pasada. ¿Hace cuánto tiempo que no se tenían que hacer colas? ¿Que no veía usted este tipo de colas para comprar comida? Yo en Venezuela nunca he hecho cola para comprar comida. Nunca en la vida. Es primera experiencia que se tiene en Venezuela para poder comprar comestibles. Bueno, es algo insólito. Nadie lo esperaba. Totalmente nuevo para ustedes. Sí, realmente. ¿Nunca había habido este tipo de revueltas, de saqueos, de pillajes? Jamás. Jamás. ¿En todo el tiempo que usted recuerda haber vivido acá no ha tenido que hacer cola? Desde que nací. Nunca recuerdo haber hecho cola para comprar. Primera vez que se ve esto. Es una situación totalmente nueva para ustedes. Para nosotros nueva. ¿Qué piensa de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días? Bueno, que esto es la lección que ha dado al pueblo de que la cosa que hay que hacer es justicia. ¿Piensa que la reacción en alguna manera ha sido justificada? En cierta parte sí. En otras quizás no. Ahí hubieron el sexo. Pero una reacción del pueblo. Casi es total. Total. Espero que, bueno, por lo menos aquí haya lo que uno venga a buscar. No debía ocurrir. Porque quizás si nos aumentan antes, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo. Es bastante triste todo. Quisiera que, pidiéndole a Dios para que todos volvamos a la paz y a la tranquilidad, porque tenemos niños y tenemos que salir a trabajar y todo eso es un inconveniente muy grande. Estos son los barrios marginales de la ciudad de Caracas. En estos cerros, donde la pobreza se disimula en el verdor del paisaje, vive la mayor parte de la gente humilde de esta ciudad. Esta es la gente que los días lunes, martes y miércoles bajó desde sus cerros enfurecida hacia la ciudad y desató una ola de saqueo y de pillaje que ha dejado pérdidas incalculables. La reacción de la policía y del ejército luego de los días de saqueo ha sido terrible. Patrullas del ejército han incursionado violentamente en estos barrios marginales, buscando a los que participaron en los saqueos. En la mayoría de los casos, cientos de viviendas han sido avaleadas y destruidas por las incursiones del ejército y de la policía. Gente que no tenía nada que ver, gente inocente, apagado por las culpas de aquellos que sí bajaron a Caracas a participar en los saqueos. Estos edificios de departamento muestran las huellas de la cantidad de balas que han impactado en sus paredes, en sus ventanas, inclusive matando a muchos de sus pobladores cuando la policía trataba de detener a los que habían participado en el saqueo. La gente ahora llora no solamente a sus muertos, sino también la pérdida de sus humildes pertenencias y también el hecho de que sus viviendas fueran destruidas de esta manera. Ahora estamos en la entrada de uno de estos edificios de departamentos en los barrios marginales de la ciudad de Caracas para conversar con los habitantes de este lugar. Gente que se queja de que las incursiones de la policía y del ejército han sido demasiado violentas y les han destruido sus viviendas. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador, maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo. Y están masacrando los bloques y ellos dicen que hay francotiradores y es mentira. Efectivamente, esta es la versión del ejército y de la policía que desde estas ventanas, de estos edificios disparan contra el ejército. Eso es mentira porque en estos apartamentos viven familia, viven niños, viven padres de familia. Bueno, viven toda clase de personas. Entonces, uno no va a ser loco para permitir que alguien se meta un francotirador en su apartamento disparar sabiendo que lo van a destruir. Se va a ver cómo masacraron todo, que no queda nada bueno. ¿Es muy grave el daño que han causado? Grandísimo, grandísimo. Vamos a subir. Una pareja de jóvenes que vive en uno de estos departamentos va a abrir la puerta precisamente para mostrarnos los daños que se han causado en el interior. Ellos mismos nos advierten también de que hay que ingresar agachados porque desde edificios lejanos el ejército continúa disparando contra esta casa. Este es el interior de uno de estos departamentos en los barrios marginales de Caracas que como dicen los mismos pobladores, con toda razón, está acribillado a balazos por los disparos que han hecho los soldados desde diversos lugares. Hay huecos gigantescos en las paredes de balas de fusil ametrallador ligero, de armas automáticas. Todos los muebles están cubiertos de polvo y también de trozos de concreto que han caído desde el techo cuando las balas hacían impacto. La cocina de esta vivienda también muestra los impactos de las balas sobre los utensilios, sobre el refrigerador, desde el techo hasta el piso, pasando por las lámparas, por los muebles destruidos. Todo está totalmente destruido por balas de armas automáticas muy poderosas. Los soldados se han disparado desde un kilómetro de distancia destruyendo esto. Ahora, algunos de los dueños de esta casa ingresan pero lo hacen agachándose porque saben que en cualquier momento otro disparo puede cruzar por la ventana y causar mayores destrozos. O inclusive puede matar a alguien como ya ha ocurrido en muchos sitios. ¿Esa es la casa de ustedes? Sí, esta es mi casa. Aquí viven dos niñas y vivimos aparte cinco personas. ¿Cuándo ocurrió todo esto de estos destrozos? Desde el martes estamos recibiendo balazos desde las residencias de al frente. ¿Quién dispara? ¿Los soldados? Los soldados. Están empeñados en que en este apartamento se les dispara y la puerta la tenemos sellada y nos tuvimos que ir, salir de la casa porque nos hubiesen acribillado aquí a todos. Una pregunta. ¿Creen ustedes que en alguna manera se justifica lo que ocurrió los días lunes, martes y miércoles es decir que la gente haya bajado a saquear, a robar? Bueno, si se justifica porque el alto coste de la vida subió demasiado, pues entonces cuya presión no acosa demasiado, entonces el pueblo se enojó. El mismo comercio es quien tiene la culpa de todo lo que está aconteciendo porque en todos los abastos que se saquearon se consiguieron todos los elementos acaparados de la dieta del venezolano. No solamente eso, sino que aparte de todo eso que usted está viendo, el mismo Estado reconoce que ellos incluyeron, crearon todo este fenómeno para que ocurriera. Usted iba a comprar una semana antes de esto y decían cómpralo hoy porque la semana que viene viene al triple. Y eso fue creando una tensión pero tan bárbara que cuando llegó el día lunes la gente en vez de comprar lo que hizo fue que salió a la calle a saquear. Caracas, la capital de la República de Venezuela, una ciudad de 6 millones de habitantes acostumbrada a la vida nocturna, está hoy día silenciosa por el toque de queda. A partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana nadie puede circular a menos que tenga un salvoconducto y una bandera blanca en el vehículo. Soldados del ejército patrullan las calles constantemente para dar tranquilidad a la población. La ciudad por primera vez experimenta un toque de queda y la población se recoge desde muy temprano. No desde las 7 ni desde las 6 sino desde las 5 de la tarde desaparecen los vehículos y la gente de las calles. Esta es la situación que se vive actualmente en esta ciudad luego de los desmanes ocurridos en los primeros días de la semana pasada. En entrevista exclusiva para Panorama conversamos con el señor presidente de la República de Venezuela. Señor presidente, ¿cómo evalúa usted los sucesos que han ocurrido en su país en los últimos días? Ha sido una deplorable y dolorosa situación que no me ha sorprendido. Vengo alertando desde hace mucho tiempo en mis exposiciones, en mis discursos, antes de ser presidente y luego de serlo, de la tragedia que se cierne sobre todos los pueblos latinoamericanos, sometidos a condiciones intolerables para el servicio de la deuda y además a las medidas proteccionistas que cierran los mercados a nuestros productos y a la manipulación de los precios de las materias primas que producimos. Esta es la situación que está generando explosiones sociales, explosiones de descontento en todos los pueblos de la América Latina y que pueden incluso llegar a dar al traste con el esfuerzo de democratización que están realizando todas las naciones de nuestro subcontinente. ¿Ha estado en peligro la democracia venezolana en estos días? Afortunadamente en ningún momento. La democracia venezolana es muy sólida. Mi gobierno está apuntalada por una fuerte mayoría popular y todos los sectores de la colectividad respaldan la democracia. Inevitable la aplicación de estas medidas económicas. Algunos parlamentarios de la oposición en su país señalan que su gobierno claudica frente al Fondo Monetario Internacional. Yo no claudico frente al Fondo. Soy uno de los líderes de América Latina que está abanderando la posición más clara frente al problema de la deuda, pero explicando también con claridad qué es el Fondo Monetario Internacional. Este no es un organismo, no es una transnacional. Esta es la representación de todos los grandes países, de los poderosos países, de todas las ideologías que han creado un sistema económico internacional al servicio de sus intereses y que no toman en cuenta las realidades de la economía de nuestros pueblos. Esta es la verdad y nosotros estamos luchando frente a ella y esto es lo que continuaremos haciendo. ¿Frente a esta situación Venezuela continuará pagando el servicio de su deuda externa? Esta es una obligación que tenemos todos los países. Con insurreccionarnos o sublevarnos uno u otro país no lograremos sino aplastar las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos. Pero seguir aceptando las condiciones que nos fían es indigno de nuestros pueblos. Por eso tenemos que conformar la concertación latinoamericana para proponer nosotros las condiciones en que podemos hacer frente a nuestros compromisos internacionales. Que no queremos desconocer, pero que no podemos aceptar que se hagan en contra de los intereses fundamentales de las naciones latinoamericanas. Muy amable señor presidente. El ejército de Venezuela ha colocado más de 9000 soldados en las calles para prestar garantías a la población mientras dura el toque de queda. Es probable que en unos días más se levante el estado de emergencia y se restablezca plenamente la normalidad. Sin embargo, las huellas de estos días trágicos perdurarán por mucho tiempo en este país. Desde Caracas, con la cámara de Carlos Mauriola, informa Alejandro Guerrero, Panorama.